Saludos a todos mis amigos, bienvenidos nuevamente a este canal y en el vídeo del día de hoy señores no pensaba hacer vídeo acerca de nada de este asunto pero el super fail que se han llevado de verdad que merece esta atención especial así que vamos a hablar del ultra super mega fail que fue el evento que iban a realizar para invadir al área 51 así que antes de leerles el artículo y darles mi opinión al respecto recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y si quieres apoyarme de una forma más directa vuélvete miembro de mi canal con el botón unirse y yo en agradecimiento estaré colocando tu nombre a lo largo de mis vídeos y recuerden compartir en todas sus redes sociales por cierto mis amigos les deseo un muy excelente comienzo de semana hoy estamos al lunes 23 de septiembre y como les decía definitivamente yo no quería tratar este tema porque ya me sospechaba el super fail que iba a ser todo esto y es por eso que yo siempre les digo nosotros los ciudadanos de a pie no podemos confiar ni en agencias ni en compañías ni en empresas ni en políticos y en este caso también hay que agregar a la lista organizadores de eventos super especiales porque no sabemos cuáles son los intereses que se manejan y efectivamente ha sido solamente un super fail publicitario vamos entonces a entrar en materia señores porque es ridículo lo que ha venido suscitando y como les decía yo no pensaba hacer vídeo acerca de eso porque ya me sospechaba que este impulso iba a ser un completo fracaso vamos a comenzar con las noticias esta primera noticia es del 13 de septiembre y decía así área 51 la invasión fue cancelada el evento para invadir el área 51 el cual había convocado a miles de personas para correr hacia la base militar de los eeuu con el fin de revelar todos sus secretos ha sido cancelado por su creador y se movió a un lugar diferente como reporta Air Force Time el creador Matty Roberts publicó la noticia anunciando este movimiento él dice que Storm Area 51 que eventualmente evolucionó a todo un festival llamado Alien Stock quiero que tengan esto presentes eso se volvió un festival tiene abro comillas falta de infraestructura poca planeación riesgo de manejo y evidente desprecio por la seguridad de los más de 10.000 asistentes esperados prevemos un posible desastre humanitario en esto y no podemos participar de ninguna manera en ello explica un mensaje en el sitio web Alien Stock simplemente no queremos que nadie resulte herido o atrapado en medio del desierto curioso 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 en lo que ha quedado esto vamos a continuar aquí dice y para que tengan también nuevamente presente Storm Area 51 evolucionó a Alien Stock un evento de música y artes que tendría lugar en Rachel Nevada Connie Wetz quien ayuda en el hotel Little Alain a los entusiastas de los ovnis ayudó en la planificación del festival y fue la titular del permiso del evento todo se resume a que querían dar un movimiento publicitario al respecto Roberts afirma que Wetz no se había preparado lo suficiente para el festival y por lo tanto Alien Stock había sido cancelado en su forma originalmente planificada sin embargo el evento se seguirá haciendo pero ahora será en Downtown Las Vegas en el centro de eventos de Las Vegas es interesante notar que esto sucedió después según dicen de que los organizadores fueron visitados por agente del FBI así que las teorías de conspiración que vengan ahora señores yo por eso no quería hacer ninguna noticia al respecto pero en vista de que un amigo seguidor del canal me dijo hey Ivancho vení habla acerca de eso señores que esto se veía un super fail un super fake de magnitudes épicas y por eso insisto nada de creer en agencias, en organizaciones, en empresas, en políticos y en este caso en organizadores de mega eventos porque señores no sabemos cuáles son los intereses y para mí que esto sencillamente fue un ardil publicitario solamente para que fuera gente a el lugar de Rachel así de sencillo y que pudieran hospedarse en el pequeño Hotel Alain Inn así de sencillo señores un movimiento publicitario con la idea de una causa que era muy grande yo quería ver cuántas personas iban a resultar bajo arresto y sencillamente solamente un par pequeño desafortunadamente como cuatro de cuatro no pasa yo creo que las dos docenas de personas fueron aprendidas por las autoridades y lo cual les espera una gran multa en su defecto y un gran periodo bajo prisión señores la burla está ahí docenas aparecen en Storm Area 51 para correr como Naruto usando sombreros de papel de aluminio así estaba el nivelito señores y empezando por lo siguiente o sea en vista de la banal noticia que nos estamos aquí refiriendo vamos a hacerlo así ni siquiera Naruto fue el que inventó esa forma de correr por allá está el anime de Dragon Ball y por allá está el anime de Caballeros del Zodíaco y seguramente si uno busca un poco más va a encontrar anime más viejos en donde la gente o los personajes animados corrían de esta forma pero señores corriendo con papeles de aluminio en la cabeza literal literal señores ese es el nivelito que se estaba viniendo acerca de ese evento no se está hablando acerca de planificación de cómo invadir el área 51 no señores sencillamente eso fue un ardit para poder reunir a unos cuantos fanáticos y formar un evento en torno al hospedaje en ese hotel Dios dame paciencia porque en serio que los cojo y los elimino a todos así estuvo el nivelito de ese evento y ahora en la noticia del día de ayer del día 21 de septiembre perdón nos encontramos área 51 este es el nuevo líder de la invasión armado con un destapacaños lidera un intento de asalto seguimos con la novela comedia y la invasión del área 51 que ha estado dando mucho de qué hablar por lo chusco y lo chungo que ha resultado todo el proceso el evento creado en facebook invitaba a una invasión masiva en el área 51 para intentar entrar y descubrir los presuntos secretos que se guarda en la base militar generó toda clase de reacciones y memes pero llegó un punto en que las autoridades tuvieron que intervenir y esto provocó que el organizador decidiera cancelar la convocatoria dicho esto ahora tenemos que las travesuras no han parado ya que se grabó un vídeo a un grupo de personas que intentó una invasión dirigidas por un nuevo líder un nuevo iluminado que es nada menos que un hombre llamado Gary Whittorpe que usando un cuello ortopédico y portando un destapacaño dirigió una especie de ataque compuesto por varias personas que corrieron al estilo Naruto hacia la entrada aunque la explicación suena extraña pueden verlo en el vídeo a continuación enseguida lo vamos a ver lo interesante de esto es que Whittorpe mencionó que estaba decepcionado del evento ya que más que intentar asaltar el área 51 muchos asistieron solo para filmar a los que tenían la intención de entrar y lo interesante es que salieron corriendo hacia la puerta y se detuvieron antes de entrar vamos a ver el pedazo de vídeo que tenemos acá vamos a ver señores y eso fue todo señores y eso fue absolutamente todo de hecho mire la seriedad de esta gente como de este agente pensando que ridículos son son unos pedazos de ridículos a mí me da mucha lástima por las personas que verdaderamente quisieron ingresar en el área 51 y fueron apresadas por esta grupo de fueron apresadas por las autoridades por culpa de este grupo de payasos que definitivamente no tenía la intención de velar los secretos del área 51 estos secretos y estas teorías de la conspiración van a seguir en el anonimato sencillamente porque no encontramos a nadie que se sacrifique por el resto de la humanidad que sean aprendidos intentando violar la seguridad del área 51 vamos a tener que seguir esperando tras el ordenador a ver que se desarrollen los hechos mis amigos un total chiste no pensaba sacar un video acerca de eso pero es que es realmente ridículo y de verdad lo siento de corazón me da mucha lástima a los que aprendieron intentando ingresar verdaderamente al área 51 porque ese grupo de personas si tenía la idea de encontrar los secretos pero todo el apoyo que tenían el supuesto apoyo que tenían solamente fue un pedazo de patraña por eso señores insisto hay que buscar la información hay que ver un poco más allá hay que ver las actitudes que tienen las personas para intentar corroborar de que lo que dicen lo aplican y no ser víctimas de un evento publicitario en donde sencillamente ya sus hojas de vida ya van a tener un registro criminal de allanamiento a una entidad del gobierno sin autorización joder señores es que eso es muy fuerte mis amigos quiero leer en la caja de comentarios que opinan ustedes acerca de todo lo que se dio del área 51 de ese evento que se volvió solamente una parranda juvenil quiero leerles en la caja de comentarios saber ustedes qué opinan al respecto y recuerden si han llegado hasta esta parte del vídeo y no se han suscrito suscripción clic es completamente gratis no les toman ni dos segundos llevar su mouse y decirle el botón de suscripción y compartan en todas sus redes sociales para que las personas tengan una opinión acerca de cómo se les está presentando el mundo mis amigos les estaré leyendo y no siendo más nos vemos hasta pronto